Hola, soy Alessi Monassi y junto a Pablo Fernández nos encanta disfrutar de cuentos y canciones. Los contamos, los cantamos y dibujamos. Podés buscarnos en YouTube, en Spotify o en Facebook. Vení, acercate, acercate que ya estamos por empezar. Cuentos que cantan Había un zapatero que a consecuencia de muchas desgracias llegó a ser tan pobre que no le quedaba material más que para un solo par de zapatos. Lo cortó por la noche para hacerlo a la mañana siguiente. Después, como era hombre de buena conciencia, se acostó tranquilamente, rezó y se durmió. Al levantarse al otro día, fue a ponerse a trabajar. Pero encontró encima de la mesa el par de zapatos hecho, terminado. Grande fue su sorpresa, pues ignoraba cómo había podido ocurrir eso. Tomó los zapatos, los miró por todas partes y estaban tan bien hechos que no tenían falta ninguna. Eran una verdadera obra maestra. Entró en la tienda un comprador al que le agradaron tanto aquellos zapatos que los pagó al doble de su precio. Y el zapatero, pudo procurarse con este dinero, cuero para hacer dos pares más. Los cortó también por la noche y los dejó preparados para hacerlos al día siguiente. Pero al despertar, los encontró también terminados. Tampoco le faltaron compradores entonces. Y con el dinero que sacó de ellos, pudo comprar cuero para otros cuatro pares de zapatos. A la mañana siguiente, los cuatro pares estaban tan bien hechos. Y por último, toda la obra que cortaba por la noche, todos los días la encontraba terminada a la mañana siguiente. De manera que mejoró de fortuna y casi llegó a hacerse rico. Una noche, cerca de Navidad, cuando acababa de cortar el cuero e iba a acostarse, le dijo su mujer, vamos a quedarnos esta noche despiertos para ver quiénes son los que nos ayudan de esta manera. El marido estuvo de acuerdo y dejando una luz encendida, se escondieron en un armario detrás de los vestidos que había colgados en él y esperaron para ver lo que iba a suceder. Cuando dieron las doce de la noche, entraron en el cuarto dos lindos enanitos completamente desnudos. Se pusieron en la mesa del zapatero y tomando con sus pequeñas manos el cuero cortado, comenzaron a trabajar con tanta ligereza y destreza que era cosa que no había más que ver. Trabajaron casi sin cesar hasta que estuvo concluida la obra y entonces desaparecieron de repente. Al día siguiente le dijo la mujer, esos enanitos nos han enriquecido, es necesario manifestarnos reconocidos con ellos. Deben estar muertos de frío teniendo que andar casi desnudos, sin nada con qué cubrirse el cuerpo. ¿No te parece que haga a cada uno una camisa, una casaca, chaleco y pantalones y además un par de medias? Hasta vos le podés hacer también un par de zapatos. El marido estuvo de acuerdo con este pensamiento y por la noche, cuando terminaron todos los regalos, los colocaron en vez del cuero cortado encima de la mesa y se escondieron otra vez para ver cómo los tomaban los enanos. Los enanos llegaron para ponerse a trabajar al dar las doce, pero en vez de cuero encontraron encima de la mesa los lindos vestidos. En principio manifestaron su asombro y bien pronto sucedió una gran alegría. Se pusieron en un momento los vestidos y comenzaron a cantar. Después empezaron a saltar y a bailar encima de las sillas y de los bancos y por último se marcharon bailando. Desde aquel momento no se le volvió a ver más, pero el zapatero continuó siendo feliz el resto de su vida y todo lo que emprendía le salía bien. Hoy me despertó un colibrí Susurrando las buenas nuevas Que las flores de mi jardín Coqueteaban con las abejas Y la mariposa y el apacho rosa Floreciendo en la vereda Y el jacaranda Luego brindará Sus colores en primavera Quiere que querer 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 Quere, 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 quere. Y la mariposa y el apacho rosa floreciendo en la vereda y el jacarón blanco brindará sus colores en primavera. ¡Gracias!